Aparecieron como de la nada. Eran muertos sin un origen claro o incluso embajadores de mundos extraños. En la historia de la humanidad ha habido decenas de personalidades espeluznantes o misteriosas que aparecieron de repente en la escena de la historia y plantearon algunos enigmas. Hoy analizamos a 10 de estas personas en este video. Pero antes de empezar, nos gustaría pedirte ayuda. Tus comentarios y opiniones son lo que realmente da vida a nuestro canal. Por eso nos alegramos de todas las contribuciones y, por supuesto, especialmente de las que representan un verdadero valor añadido para todos los espectadores. Si eres suscriptor, recibirás un corazón de nuestra parte por cada contribución como pequeño agradecimiento y anclaremos tu importante contribución en la parte superior, donde será leída en primer lugar por todos. Solo tienes que asegurarte de que ya estás suscrito, de que te gusta el video y mencionar ambas cosas al principio de tu comentario. Ahora empezamos con la primera personalidad misteriosa y siniestra, cuyo nombre nunca se ha hecho público. Roland Doe Roland Doe es el alias de un chico que vivió realmente en los años 40 y pasó a la historia de la iglesia como una de las peores víctimas de los demonios. Hasta hoy, el Vaticano mantiene en secreto el verdadero nombre del niño. La historia real puede ponerte la piel de gallina. El destino del niño de 13 años comenzó el día en que murió su tía. Era espiritista y había iniciado a Roland en las técnicas ocultas. Poco después de la muerte de la tía, aparecieron ruidos extraños en la casa familiar. Roland se vio acosado por apariciones fantasmales y pronto el niño tuvo extrañas marcas y arañazos en el cuerpo. Los preocupados padres llamaron al cura local y éste llamó a dos exorcistas. Roland estaba ya tan violentamente poseído por uno o varios demonios que reaccionaba a las bendiciones y a los crucifijos con un frenesí salvaje. El muchacho estaba fuera de sí, escupía, orinaba y hablaba con una voz extrañamente distorsionada y maligna, insultando al clero en perfecto latín. Si todo esto te suena ahora de algún modo familiar, lo más probable es que se deba a la película de terror al exorcista de los años 70. La novela y la película se basaban en las memorias de los dos sacerdotes católicos que liberaron a Roland Doe de los demonios. Nunca se reveló quién era realmente el chico, se dice que tras el éxito del exorcismo vivió una vida perfectamente normal. Bohemios de Stonehenge. Es el año 1971, un grupo de bohemios acamparon alocadamente y montaron sus tiendas en un monumento ahora mundialmente famoso y celebraron una bulliciosa fiesta. En la segunda noche de la fiesta bohemia, se desató una tormenta eléctrica. Testigos presenciales vieron llover rayos sobre los árboles y las piedras. Un granjero y un policía vieron un fuerte resplandor azul cerca de las piedras, seguido de decenas de gritos. Ambos testigos acudieron inmediatamente al lugar para ayudar, pero los bohemios habían desaparecido de la faz de la tierra. Lo que quedó fue una tienda quemada, algunas cartas destrozadas y páginas sueltas de un diario. Estamos hablando nada menos que de un monumento, el famoso Stonehenge. En los años 70, todavía estaba muy desprotegido y cualquiera podía acampar allí. Los bohemios de Stonehenge se convirtieron en una leyenda. Nunca se supo quiénes eran ni qué les ocurrió realmente. El trampero loco de Rat River. En la década de 1930 apareció en el norte de Canadá un hombre que probablemente se llamaba Albert Johnson, pero esto no es seguro. El hombre aparecía de vez en cuando en un pequeño nido de tramperos y luego desaparecía en el bosque. Allí asechó en un refugio durante años. La policía no lo localizó hasta que los tramperos y cazadores de pieles locales empezaron a quejarse a las autoridades sobre el hombre. El hombre se atrincheró en su cabaña y disparó a cualquiera que se acercara. Como resultado, llegó toda una tropa con explosivos para sacar de su escondite al hombre conocido como el trampero loco de Rat River. El trampero escapó y en cuatro días recorrió a pie unos 150 kilómetros a través del desierto. Cruzó una montaña de más de 2.000 metros de altura y finalmente fue capturado y abatido por los policías en una zona fluvial. Nunca se pudo aclarar del todo quién era aquel hombre, de dónde venía y si era realmente culpable de algo. Probablemente la policía que se encontraba en el lugar exageró por completo su reacción debido al alto nivel de defensa del hombre y probablemente se precipitó sobre un forastero traumatizado hacia su muerte. Princesa persa Este caso causó sensación internacional. Durante una redada en la ciudad fronteriza de Keta, en el oeste de Pakistán, se incautó una extraña monia que supuestamente contenía el cuerpo de una princesa persa. Al parecer, un criador de camellos y marchante de arte aficionado llamado Adhi Ali Akbar había intentado vender el artefacto de 2.600 años de antigüedad por unos 20 millones de dólares en el mercado negro de antigüedades. A raíz de ello estalló una feroz disputa entre los países de Pakistán y Afganistán. Las autoridades, los historiadores del arte y los talibanes locales se disputaron la propiedad legítima de la singular momia. Algún tiempo después resultó que la princesa era falsa. Los expertos encontraron anomalías en los exámenes de rayos X y finalmente se dieron cuenta de que la momia no tenía más de 10 años. El cadáver de una mujer aún desconocida, que al parecer había sido golpeada y luego estrangulada, sirvió como pieza de origen. Nunca se pudo aclarar si los cómplices del criador de camellos, Adhi Ali Akbar, asesinaron a la mujer con este fin, o si robaron un cadáver femenino para hacer la momia. En definitiva, se trata de una historia realmente espantosa. El marinero desconocido El 6 de febrero de 1942, unos marineros encontraron un cadáver flotando en una balsa salvavidas frente a la isla Navidad. Se creía que el marinero pertenecía a un barco llamado HMAS Sidney, que se hundió frente a Australia Occidental en noviembre de 1941 tras un enfrentamiento con el crucero auxiliar alemán Cormoran. El cuerpo fue enterrado como soldado desconocido en las Islas Navidad. Solo después del cambio de milenios exhumaron sus restos para poder esclarecer su verdadera identidad mediante una prueba genética. Tras algunas búsquedas, resultó que el muerto era el entonces marinero de 21 años Thomas Welsby Clark. Como todos los soldados y marineros a bordo del HMAS Sidney habían muerto en el transcurso de la batalla, la familia ya se había despedido de aquel hombre. En 2012 solo quedaba viva una sobrina, que solo recordaba vagamente a su tío, que había muerto joven. El misterioso admirador de Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe fue un famoso escritor de novelas de misterio que murió en 1849. Unos 100 años después, un extraño hombre apareció junto a la tumba de Poe, y desde entonces ha aparecido todos los años en el aniversario de la muerte del escritor. Todos los años, una persona de aspecto masculino, vestido de negro y con un bastón adornado con un botón plateado, se dirige al cementerio de la iglesia presbiteriana de Westminster, en Baltimore, Maryland. El siniestro desconocido se detiene ante la tumba, anuncia un breve discurso, y luego deja tres rosas rojas y una botella abierta de coñac martel. Mientras tanto, cada año asisten al espectáculo más periodistas y espectadores. El desconocido, sin embargo, no responde a ninguna pregunta, mantiene siempre su rostro oculto bajo un sombrero y un pañuelo y desaparece en el vacío tras el ritual. Ningún periodista se ha atrevido nunca a mirar bajo la máscara del desconocido. En el acto, todos los implicados respetan al máximo la tradición y aceptan el anonimato del admirador de Poe. Perseo, espía. Perseo era un hombre cuya verdadera identidad nunca se ha aclarado. Hoy en día, historiadores y especialistas en inteligencia dudan incluso de que existiera realmente. El nombre de Perseo apareció como nombre en clave en el contexto del espionaje nuclear soviético. Durante la Guerra Fría, se dice que Perseo socavó la seguridad nacional de Estados Unidos introduciéndose a sí mismo y presumiblemente a otros espías en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, responsable de numerosas pruebas nucleares. Entre otras cosas, se supone que Perseo manipuló el famoso experimento Manhattan. Durante mucho tiempo, los rumores sobre el superespía soviético se extendieron internacionalmente. Más tarde, Estados Unidos afirmó que Perseo era pura propaganda soviética y que este hombre nunca existió realmente. El valiente Thor En 1957, un misterioso desconocido apareció en Estados Unidos. Gracias a su capacidad para controlar la voluntad de otras personas, el desconocido supuestamente llegó al Pentágono con facilidad. Allí, se dice que Valiantor permaneció durante años como un invitado muy especial. El hombre afirmó nada menos que ser de Venus y haber sido enviado a la Tierra por una unión galáctica. Temiendo sus extrañas habilidades, a Valiantor se le permitió quedarse. Los militares se interesaron por los conocimientos del hombre y se dice que ministros, jefes de empresas y el presidente Eisenhower escucharon los mensajes de Thor. Entre otras cosas, se dice que el misterioso desconocido ofreció avances tecnológicos, así como una cura para las peores enfermedades del mundo. Sin embargo, el gobierno estadounidense se negó a cooperar y dudó de su autenticidad hasta el final. Valiantor desapareció un día tan misteriosamente como había aparecido. Mujer baboyca La mañana en que John F. Kennedy fue asesinado, una mujer vestida como una abuela rusa se encontraba entre los espectadores. La mujer fue vista más tarde en las imágenes de la película y al principio no destacaba. Sostenía algo delante de la cara que probablemente era una cámara. La anciana solo se volvió extraña cuando sonaron los disparos y todo el entorno estalló en pánico y horror. La mujer baboyca en cambio permaneció impasible y se limitó a seguir fotografiando o filmando. Luego se alejó como si no hubiera pasado nada. Más tarde el FBI buscó a la mujer y quiso evaluar su material fotográfico y fílmico, entre otras cosas. Sin embargo, nunca se presentó y nunca se pudo establecer su identidad. Tampoco se sabe con certeza si tuvo algo que ver con el fatal asesinato de John F. Kennedy. Gilles Pérez El 26 de octubre de 1593 apareció en Ciudad de México un soldado español llamado Gilles Pérez. El hombre destacó porque estaba confuso y supuestamente no tenía ni idea de cómo había acabado en la Plaza Mayor de México. Pérez afirmaba haber estado montando guardia ante el Palacio del Gobernador de Manila, en Filipinas, apenas un segundo antes. Además, Pérez afirmó que acababan de matar al gobernador. Dos meses después, los marineros de un barco filipino confirmaron que, efectivamente, el gobernador había sido asesinado aquel día. Y resultó que Pérez había sido uno de los oficiales de guardia. Como había llegado a México, a 12.000 kilómetros de distancia, era un misterio y un milagro de su época. Así llegamos al final de esta lista sobre personas escalofriantes, espeluznantes o misteriosas. Cuéntanos ahora cuáles de estas historias te han asustado especialmente y qué opinas sobre la autenticidad de estas personas. Nos encantaría que nos lo dijeras y, por favor, no olvides suscribirte, si tienes, y darle a me gusta al video. Nos alegramos de que nos hayas acompañado y hasta la próxima en Mundos Ocultos.